adrián alpín tenemos el auténtico alpín ahora sabes que yo cuando esto me pasó o sea que este cambio fue reciente en 2021 alpín no yo te juro que pensaba me salía en las primeras veces que decía el nombre y de hace mucha gracia la gente que me seguía en tweets pero te juro que me salía de forma natural llamarlo alpain pero por como viniendo del inglés en un equipo francés ya ves tú pero sí como que me salía decir alpain que luego tiene una buena significancia no con ciertos resultados pero me gustaría decir que no he hecho eso pero no puedo decirlo no en esos años pero anteriormente es que el alpín era resistencia es que es muy delicado es que ser como alpain o sea piensas en todos los equipos con pronunciación inglesa no pues alpain pero bueno al final no fue alpine alpine para nosotros alpín para los franceses para los ingleses y bueno el último rebranding de un histórico un histórico adrián porque no olvidemos a los más despistados que alpín no es un equipo con dos años de asistencia mucho menos sí sí exactamente tiene 41 años lo que es la formación actual de alpín eso es que nace como tolemán en 1981 se convierte en benetton en 1986 y señor y a partir de ahí pues la línea temporal que vas a describir tú en hacia el revés he dicho voy a abrocharme este botón que parece que voy pidiendo guerra pero es mejor así perdón si es despisto antes de alpín en 2021 fue renault entre 2016 y 2020 antes lotus entre 2012 y 2015 antes otra vez renault entre 2002 y 2011 y tenemos un añito de benetton que fue de benetton entre el 86 y el 2001 exacto que hay que recordar que precisamente el año antes de que el año que benetton se convierte en tolemán es el año que renault sale de la fórmula 1 renault tiene equipo de fórmula 1 entre el 77 y el 85 pero no forma parte de esta línea temporal la línea temporal de la actual alpín pertenece a lo que fue como he dicho antes tolemán movidas que hay en fórmula gracias hay cosas que cuesta explicar el coche de renault lo hemos tenido fácil adrián de los más fáciles había dos candidatos la verdad no había dos únicamente dos que pueden ser los dos que todo el mundo está pensando de siglo 21 los dos coches campeones del mundo el r25 y el r26 exacto y nos hemos quedado con el 26 si al final creo que parecía la opción más equilibrada en líneas generales de las dos el coche que al final empieza la temporada muy rápido muy consistente con permitiendo que alonso encadene victoria tras victoria luego pierde como a la segunda mitad de año pero no es algo que no se pueda decir del r25 y el r25 tuvo inicio menos apabullante así que creo que al final es el coche que ganaba michael schumacher el último mundial que pelea como en condiciones es un coche simbólico histórico como muchas circunstancias entonces creo que el r26 de los dos es el coche de renault si no no es gran diferencia no al final los dos los dos pilares fuertes de renault estos años especialmente fue la fiabilidad que un coche muy fiable respecto a sus rivales especialmente el magra en 2005 y y por muy coches sin duda los únicos coches ganadores que ha tenido la estructura renault llamémoslo así o el equipo de en stone en el siglo 21 si no ha habido coches con los que ha victorias puntuales pero los coches ganadores son estos y 26 nos quedamos con el 26 2006 que era también me parece hasta más bonito que el 25 posiblemente posiblemente era muy muy bonito este coche de hecho ya no hemos hecho un delivery lo llegamos a pensar pero es lo mejor pues hace otro vídeo si os gusta este esta serie exacto vamos a hacer uno con la mejor liberi de cada porque no lo veo de cada de cada equipo durante este siglo es una opción pero el 26 sería compartirlo con vuestros amigos como estos enemigos que se jodan yo siempre digo eso no es un vídeo no te gusta en lugar de darle dislike para salvar alguien que te caiga mal exacto el coges y que se joda un rato y dice este vídeo buenísimo este vídeo es una mierda un truquito el que no se fundió mucho y de hecho aprovechó para para debutar en el fórmula 1 fue jensen baton adriano año 2001 del 2009 a 2002 34 carreras 16 puntos y dos cuartos puestos exacto que además batón llega en el último año de benetton que benetton ya la propiedad de hernola aquel año pero bueno digamos que ese se sancion después de estar por williams y es mucha gente que no recuerde mucha gente que no se ve que batón estuvo en en renault 2002 que eso es algo que lo dice si no lo tiene mucho la cabeza pero sí estuvo ahí antes de su época en bar sí creo que mucha gente relaciona a los que se quedaron a lo mejor en la etapa de la nosomanía se imaginan a batón con el barro con el barro el baronda no que era como el coche más que la perfecto pero luego de hecho no fue campeón en esta línea temporal jancarlo fisiquela físico 2001 primera etapa y luego 2005 a 2007 71 carreras 159 puntos dos victorias dos poles y ocho podios exacto y además él ya estaba en el equipo lo que era benetton desde el año 98 o sea que el 2001 es el cuarto año y último de esa primera etapa luego hacer la segunda cuando llega a renault como tal y bueno pues evidentemente un piloto que además digamos que salió de en benetton tuvo esas oportunidades de piloto prometedor y luego en renault las terminó de materializar hay mucha gente que cuando llegó 2005 pensaba y pensaba que podía llegar a ser campeón plantar el cara alonso pero bueno consiguió sus numeritos que dentro lo que cabe no hicieron un equipo muy completo al final fernando y ya encargado desde luego lo que lo que quería el pana flavio porque no le convenció mucho ya no trulli que estuvo entre 2002 y 2004 48 carreras 88 puntos y tiene como como dato no como buena como como dato récord no sé cómo decir esto como como highlight no me salga palabra la victoria en monaco 2004 tres podios y dos poles si un trulli que además en 2004 estaba ganando en puntos a fernando alonso cuando se piden importante esto es cierto pero bueno quizá muy irregular quizá muy muy tenía mucha tendencia a ser muy impredecible a veces en pista los famosos truly trains evidentemente son ya parte del lore moderno de la fórmula 1 aún a día de hoy y bueno pues fue una parte importante digamos el crecimiento de renom en el mega equipazo que se convirtieron después para darle el coche decisivo a a un piloto a el piloto no podemos decir fernando alonso díaz adrián le hemos gustado este disco porque están activo en el mismo equipo sí señor tal cual curioso de 2003 no tapa 2003 a 2006 ya sabéis que debutó en minario 2001 y luego estuvo sin correr en 2002 y 2003 vuelve al o sea debutan el equipo renault 2008 2009 y 2021 hasta teníamos interrogación ya lo sabemos hasta 2022 exacto vale porque recientemente hace unas semanas de cuando estamos hablando este vídeo para un veraniego de agosto vale me gusta recordar de vez en cuando bueno pues anunciado que se va esto martín veremos qué tal qué tal le va 141 carreras aquí tenemos muchos datos 141 carreras 578 puntos dos campeonatos dos campeonatos del mundo 2006 y 17 victorias 16 poles y 42 ya está es que no sé tengo que añadir algo es que los números alonso es un piloto de un buen amigo que saben que lo dice mucho que es mister alex perdón calón son no es un piloto que se pueda definir por los números realmente más cosas que definen alonso pero en la etapa no es cierto que los números definen mucho es quizá la única vez en su carrera que los números han acompañado talento en el caso de fernando alonso al final es donde donde por fin le hizo justicia no le pilló pronto en su carrera deportiva pero pero luego cuando a veces te dice la gente no es que no es un piloto sin suerte bueno perdón tienen que perder final y también tuvieron sus puntitos de suerte como cualquier campeón del mundo que tiene que tener un poquito de suerte entonces bueno aquí le sonrieron los resultados y bueno tiene esos dos campeonatos que no se merece menos desde luego de hecho se merecería bastantes más fernando alonso un piloto que apenas que había en el coche por talento ahora vamos a hablar de un piloto que apenas que había en el coche punto jacques bilenef adrián que lo que no que había en el coche era el ego de jacques bilenef realmente tres carreras las últimas tres carreras 2004 precisamente que podría ser una oportunidad de situarse en 2005 con un coche campeón del mundo si no lo fue pero dos decimos puestos fue lo mejor que es con nuestro amigo jaco nuestro amigo jacques madre mía jacques que bien que bien que bien que bien ha vivido jacques bilenef que bien ha vivido lo mejor que se puede decir heikiko balainen bueno campeón en el siglo 20 pero como no entra aquí ya vemos como esto el jacques bilenef del siglo 21 no es un jacques bilenef del siglo 21 o sea bueno el jacques bilenef lo veremos hay un par de años de jacques bilenef lo veremos en vídeos más adelante que bueno vale pero yo creo que por estas alturas aquí no aquí no el que tampoco estuvo a la altura pero claro tenía que cubrir el hueco de fernando alonso en 2007 es heikiko balainen que corrió en 2007 y en 2013 vale 19 carreras 30 puntos podio segundo en japón 2007 el mejor resultado de aquel año de renault de renault post campeonato no pues no lograron gran cosa pero a cobalainen me sirvió para llegar a claren si no no fue un mal año realmente de cobalainen en ese 2007 no fue un mal año sencillo luego cerró el círculo cuando tuvo que venir a reemplazar a raikko en las últimas escenas de 2013 eso es bueno pues un piloto que evidentemente quizás no la el talento no estaba a la altura de lo que se le ofreció aunque este toque no hizo más temporadas en las líneas generales no no al final también bueno luego hablaremos no se tapa en mclaren pero tampoco le tocó bailar con alguien fácil precisamente alguno de de heiki pero sí podemos decir que bueno pues quizá no igual no entra en la lista no vamos a hacer un pequeño spoiler ahí nelson piquet jr 2008-2009 28 carreras 19 puntos y podio segundo en alemania 2008 al cual para terminar segundo igualmente señor bueno sin más no bueno podría haber sido peor ayudó o sea no ganó pero ayudó a ganar podemos decir con alguna actuación que otra concretamente con una que también de un segundo puesto no eso es que luego en el señor ha sido campeón en fórmula así que es el primer campeón de la historia de la fórmula eso quedará para los recuerdos como nosotros recordamos a scar se recordará bueno de señor piquet cuéntame todos estos adrián te voy a contar la maravillosa historia de cómo aparece en la lista román grosjean que eso le introducimos la lista pero aparte de eso ya está la historia estuvo en 2009 y luego entre 2012 y 2015 en 84 carreras en total contando esa primera etapa 2009 y luego lo que hizo con lo que ya era lotus lo que es la etapa lotus 287 puntos en 10 podios los 10 que tienen fórmula 1 incluidos dos segundos puestos sí señor pero ya que estuvo cerca de las que alguna victoria en fórmula 1 en esa etapa aquí por ejemplo lo que hablamos en el primer vídeo de presentación no hemos tenido tanto resultados con el equipo sino lo que eran capaces de hacer con ese equipo por eso el román grosjean está en hals y a lo mejor no está aquí que tiene mejores resultados exacto porque evidentemente está en el tipo casa así que aquí no va a estar el bueno no es el equipo en el que más está cojas pero es el equipo en el que más presentativa su presencia es el bueno de román de román grosjean robert cubica 2010 19 carreras 136 puntos tres podios y segundo en australia fíjate que todos estos son conseguidos segundos puestos en un rato que no encontramos victorias y este fue el caso con cubica en el único año que estuvo en renault antes del accidente que es un rario a principios de 2011 bueno no hubo oportunidad de ver a dónde podía llevar eso en un segundo año que habría sido interesante sí porque ese renault era un coche extraño en el 2010 parecía que había carreras que era para estar arriba atrás que trabajaba en un coche muy muy regular es el renault de 2010 y cubica le paso factura igual que a vital y petrov enemigo de la patria de vital y petrov 2010-2011 38 carreras 64 puntos y un podio tercero en australia 2011 adrián recuerdas quién estuvo delante detrás de él durante varias vueltas sin adelantar en australia no quiero recordarlo bueno no está en 2011 también también es eso mira eso lo recordaba los carreras consecutivas pero bueno ahí estuvo un amigo vital y oye aprovechando sus oportunidades cuando pudo aprovecharlas y mucho talento un poco para excesivo talento para destacar en un coche como el renault sí sí señor no había para nada mucho más no era malo evitar y petrov yo creo que es un hombre un poco castigado por los coches que ha tenido aquí en españa le traemos mucho aprecio por lo que no le tenemos mucho aprecio pero realmente no era mal el piloto vital y vital y petrov nick heifel 2011 11 carreras 34 puntos y podio también en malasia si empezó muy bien ese año luego se fue desinflando y acabó a malas con la gerencia de lotus lo acaban despidiendo pero bueno poca experiencia en este equipo digamos para un piloto que bueno ya hemos hablado varias veces en estos vídeos es que ni heifer no hay equipo en el que no haya estado al final final es un poco creo que es el último equipo en el que le veremos aquí pero al final es un poco porque él venía en su momento como él el futuro sucesor de algunos de los demás mclaren cuando llegó a fórmula 1 le adelantó raikon en por la derecha y ahí se quedó su carrera en un segundo plano digo una pena no era mal piloto el bueno de el bueno de nick pero se quedó fuera de de esas promesas que tuvieron el bueno de kim y raikon y el bueno de otros de otros pilotos de la estructura mclaren jerome d'ambrosio a no perdón 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 pero no sé no adrián que te querías te olvidar de él pero no sé en 2011 ocho carreritas dos puntitos no bueno en italia si el poquito que hizo en 2011 antes de un instituto de jayzel de hecho antes de saltar al ruedo con williams bueno de centillo para lo que era la situación en la que estaba bruno sena después de la experiencia hispana experiencia bien lo ha definido bien la experiencia hispana sería el nombre de esa etapa y aquí hablamos de una leyenda adrián kim y raikon en 2012 a 2013 37 carreras 390 puntos dos victorias 15 podios y tercero en la general de 2012 exacto con el lotus y durante 2013 llega a ir buena parte de la temporada segundo que al final se entre los accidentes el problema y lidera el mundial porque gana la primera carrera del año sí pero creo que hasta falta de 5 o 6 carreras iba segundo todavía lo que al final aquello acabó como el alfabeto de aurora porque el lotus dejó de pagarle pero bueno en general pues eso creo que un piloto que sacó un rendimiento colosal del lotus y les hizo llegar a soñar con la posibilidad de oye mejor podemos volver a pelear un campeonato sí 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 yo de kim y raikon y siempre diré que esta etapa me encanta para mí esta etapa es es mejor que la de otros equipos en las que conseguimos resultados diría nadie esperaba ese pedazo de rendimiento cuando volvamos de los dos años sabáticos no nos tras y fue espectacular vale o sea el nivel de kim y raikon fue absolutamente estelar como no lo fue tanto el de giron d'ambrosio en aquella carrera en 2012 que quedó p3 si la única carrera que hizo eso es giron d'ambrosio 2012 pastor por otra leyenda a otro nivel 2014 2015 38 carreras 29 puntos 3 séptimos puestos y dos de ellos en el último año que fue un poco como intentando ahí salvar el pescuezo que fueron algunas de las manifestaciones que hemos visto de pastor mandona de líneas generales ya demasiado tarde quizás pero bueno llegamos que un poco fue la culminación de la leyenda venezolana si estuvo a punto de competir a temporada 2016 pero a falta de un mes o así para empezar temporada fue a falta de muy poco entró más dinero desde dinamarca adrián porque kevin magnus en dijo ey que para 2016 corro yo 21 carreras 7 puntitos y mejor resultado un p7 en rusia 7 puntos vinieron de ahí pero claro el renault de 2016 era como el año de rebranding por ciento de renault vuelve a ser renault por fin sí y no es un buen año exacto esa final ya en color con el lastre de que no se desarrolló el coche anterior porque lotus no tenía dinero eso es y básicamente da como lanzar una lancha una bañera inútil eso es eso es pero pero sí es inútil que decir divertido tampoco también es que es que no se ríe mucho yo león palmer no se río nada entre 2017 2017 37 carreras 9 puntos y mejor resultado un sexto puesto en singapur 2017 que no sé si fue su última o su penúltima carrera en renault en su penúltima carrera sí en general todo en general bueno fue un pay driver abiertamente una gran fortuna que entró en el grupo renault y bueno pues no les vendrían ese primer año después de los programas económicos de año anterior y muy lejos tampoco se esperaba nada de él pero aún así dio menos podemos decir yo león bueno sí al final creo que por mucho que sea un piloto de pago ya en que ganó en gp2 por pesado si es el típico campeón pesado de 25 años al final pues ostras quizás esperabas un más que puntual en dos carreras sí 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 ese coche no era muy bueno pero evidentemente el líder es el 2016 fue kevin magros en y en 2017 el que marcaba el ritmo era nico hulkenberg al lado de esa media temporada con joel en palmer que se ha sustituido después por el piloto que comentaremos luego pero nico hulkenberg de 2017-2019 62 carreras 149 puntos y dos quintos puestos tengo un dato adrián no me digas cero podios o sea es absolutamente increíble la maldición del cero nada nada sale sabes a cuántos podios por carreras sale a cero podios cada 62 carreras la cuestión es que al fin y al cabo con con nico pues es un poco más de lo mismo es cierto es cierto que líneas generales durante los años que comparte con el piloto vamos a mencionar ahora es la referencia de ronald cosa que no ocurre en los años de force india y cosa que a este piloto no ocurrió en los años posteriores en sus respectivos equipos lo cual es muy llamativo eso es porque el que sustituyó a palmer a mitad de temporada porque estaba siendo muy malo es el español carlos sainz aquí está de nuevo otra vez mencionado 2017 la mitad y 2018 25 carreras 59 puntos y quinto en azerbaián 2018 como mejor resultado no son malos resultados realmente pero es verdad que es casi la peor etapa de carlos se dice fórmula 1 se podría decir o sea es un punto en el que realmente puedes decir que el siguiente paso fue una especie de pseudo rebote afortunado porque realmente así que se notó un cierto déficit respecto a nico hulkenberg que oye pues bueno al menos él aprendió digamos él consiguió buscarse la vida fuera del entorno ese fue quizás el mayor logro de esta etapa de carlos así sí 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 eso es no no fue la mejor desde luego pero bueno le sirvió para luego iniciar la que probablemente sí fue la mejor de riquiardo con uno de fichajes más sorprendentes de todo el siglo podemos decir no al final de repente deja red bull para fichar en 2019 por renault 2019 y 2020 38 carreras 173 puntos dos podios que son terceros con dos terceros puestos y fue quinto en la general de 2020 y si no llega a ganar pérez aquella carrera habría sido cuarto en la temporada 20 que hace riquiardo en renault es un escándalo y por eso que frustra más lo que pasa después con riquiardo realmente entonces bueno pues un rendimiento excelso hablaremos hablaremos de riquiardo sí pero yo creo que mucha gente se olvida o sea evidentemente el riquiardo más brillante pudo ser el de red bull pero este 2020 estuvo a esa altura no tenía el coche que tenía el red bull pero este daniel riquiardo de verdad que no ha ido cuesta bajo la cara de riquiardo desde que salió de red bull sí que estos últimos años en maclaren no le están haciendo un favor pero en esta etapa yo no diría que fue una mala una mala etapa desde luego 2019 empezó un poco regular pero se encargó lo rápido y al final 2020 fue un año buenísimo del piloto australiano y el que no está haciendo tampoco mal año la verdad ha llevado unos años que no son malos es esteban o con el último piloto de la lista 2020 hasta bueno pues ya veremos cuándo por el momento 2024 hasta cuando tiene contrato por el momento pero en alpin los contratos es un tema en alpin los contratos es una cosa que se ve que alguna vez se le escapan entonces ha roto la impresora veremos que a veces ha roto la impresora 52 carreras por el momento 188 puntos y como gran highlight victoria en un día 2021 no sé por qué tengo puesto 2020 en el 2021 tiene pintado que seguramente puesto yo que te he dicho yo sea todas formas y dos podios por cierto y dos podios exacto pues bueno o coño creo que un poco a trancas y barrancas en cierto modo con luces y sombras y creo que todavía hay que ver más sap y otros años hay que ver más si es un piloto del no de la casa frances simplemente no es piloto de la casa pero si no es mal piloto creo que es un piloto que a veces tiene alguna cota de desconexión mental podemos decir sí pero no es malo o sea no es un manco desde luego y bueno pues es una opción que la sección final le hemos barajado sí pero a ver aquí hay un piloto clarísimo adrián vamos con los seleccionados vale sí hay un piloto de discusión alguna don fernando alonso día sí bueno tiene que estar aquí es una opinión discutible realmente porque habrá quien te diga que quizás debería estar en ferrari ahora quien te pueda decir que debería estar en maclaren es complicado o sea yo creo que se puede debatir esto ahora un poquito y lo hablamos porque seguramente hay gente en caja de comentarios que también lo opine igual la versión más brillante de fernando alonso no es esta de renault campeón en el mundo sino que la de ferrari y me parece una conversación legítima pero al final lo que hemos decidido es meterle en renault porque al final consiguen los dos mundiales con ellos es el mejor resultado histórico del equipo fernando es campeón aquí y es que luego en ferrari hay otros buenos candidatos para ocupar esos huecos y además hay más cosas que creo que entran en juego aquí no sólo sea porque lo hemos planteado al principio de toda esta saga no el resultarismo no lo es no lo es todo no es todo lo hemos tenido en cuenta a la hora de hacer estas esas parrillas pero no es sólo es la consecución de los dos títulos con lo que ello implica y lo que significa y la y es el pic histórico en ese sentido de fernando alonso sino que además estamos hablando de que probablemente renault es el equipo de la carrera deportiva de fernando alonso más lo que lo ha sido ferrari tres etapas diferentes diferentes logros de mayor o menor canado en todas tirando el carro al final de las tres etapas ha sido el líder del equipo si incluso en esta última y mucho que las dos salidas tres salidas realmente hayan sido un poco bueno de aquella forma pues creo que es innegable que es una figura tan emblemática que probablemente sería más injusto meter en otros equipos que no hacerlo aquí sabes que no había o sea era imposible que lo estoy a fernando alonso bajo la marca renault en este en esta parrilla pero sí eso es tenía que estar vale evidentemente fernando alonso y era había debate puesto el debate si ferrari si si eran incluso maclaren no porque como era él también alcanzó una buena versión aunque tengan los peores coches quitando 2007 pero creemos que es que como no pusieras a aquí a fernando a quien ponía está bien exacto pero al que hemos puesto segundo piloto y esto puede haber gente que le pille por sorpresa lo hemos dejado caer un poquito en la en el repaso de todos los pilotos dilo tú madrián daniel riquiardo daniel riquiardo es que de verdad que esa temporada 2020 especialmente es muy buena o sea es que es muy buena pensad no hay más pilotos en el top 3 en la general en la historia reciente de renault que fernando alonso te tienes que ir a cuartos y quintos para encontrar los fisiquela o sextos para encontrar fisiquela los trulli quizá como al al final riquiardo no gana carreras esto es importante para la ponderación pero recordad que ya hemos metido por ejemplo alguien que pensaba que hulkenberg hulkenberg ya hemos metido otro equipo cúbica cúbica ya está en otro equipo fisiquela ya está en otro equipo eso es y ya está en otro equipo que me reconen ya veremos entonces al final se dan muchos ingredientes aquí incluido carlos sainz que no me parecería justo meterlo aquí pero bueno que también puede estar está ya en alfa taoli y aunque es cierto que al mejor daniel riquiardo quizá la mejor mejor versión quizá exa eco 20 pero quizá mejor versión de ricardo hemos visto en red bull pensad qué clase de pilotos puede haber titulares en red bull para que no hayamos incluido en el riquiardo para que riquiardo es un piloto que su etapa más brillante se asocia con red bull claro pero igual en red bull ha habido un par de pilotos quizás no adrián igual ha habido un par de pilotos que ojito tiene un plima de relevancia por lo que sea entonces aquí creo que el segundo mejor equipo de riquiardo sido evidentemente renault ya había sido un deservicio de mente tener en alfa tauri porque no es comparado con la otra cosa y evidentemente la época de manclaren a día de hoy no entonces bueno pues se nos queda alonso y riquiardo y de piloto reserva hemos puesto esteban o con el final tiene una victoria tiene el par de podios y no lo ha hecho o sea el 2021 le planta cara a fernando alonso le planta cara y este año en el momento de grabación este vídeo va por delante con un millón y medio de asteriscos que a fernando alonso le ha sonreído le ha sonreído un tuerto ni le ha mirado le ha sonreído encima sólo ha mirado y le ha sonrido después está dando esa suerte pero es cierto que oye para sumar puntos también tienes que estar en posiciones de sumar puntos o sea que la mala suerte de alonso no eclipse que esté bueno con no está haciendo una mala temporada exacto y al lado de una bestia como estas creo que tiene mérito y lo de nuevo lo que repetimos habrá pilotos que han hecho mejor en el auto con si lo de siempre muy probablemente es porque están en otros equipos si no los hemos mencionado ya los van a ir mencionando aunque puede ser que nos hayamos olvidado alguno como siempre esto es importante que la gente nos dé el feedback pero creemos que de los que eran seleccionables para el puesto de reserva en renault probablemente o con es el que ha hecho quizá un poquito más de mérito poquito más un poquito más de mérito porque manu se hizo muy buena temporada pero manu en esta fase obviamente es que al final vamos en todos los casos vamos a claro es un poco a veces por descarte y error priorizando siempre los titulares y sobre eso el impacto que tienen en sus respectivos equipos que es quizá a nivel y a nivel también de cómo es el conglomerado de su carrera eso es así que es un puzzle muy fino keylar creemos que ha sido una decisión de decisiones bien pensada como decimos en cada vídeo antes de poner el nombre del piloto que estás pensando piensa si no encajaría en otro sitio lo hemos dicho ya en algunos vídeos anteriores así que eso fernando no soy en el riquiardo pareja titular estoy discutiendo de mucho fisiquela luego dudamos al final le metimos en la línea entre los otros equipos ha sido una cosa un poco pero fernando alonso daniel riquiardo y este barco de piloto de piloto reserva bueno pues esto ha sido la línea temporal de alpín de de renault y nos quedan qué equipo nos quedan adriana madre de dios bendito qué equipo nos quedan que no lo veis ni a creer yo creo que en este ya puede haber gente yo creo que todavía no pero en alguno el que viene ahora mclaren mclaren vamos a decir así vamos a hacerlo como anticipo para el próximo vídeo para mí ha sido el más difícil sí pues ahora lo contamos en el siguiente vídeo que la gente se quede que se quede con ganas de decir pero por qué ha sido el más difícil Áundra ah 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 Gracias por ver el video.